Hola a todos, faltan muy poquitos días para la consagración, tiene que ser análogo al día de la primera comunión, algo que no olvidemos nunca más en nuestra vida. Se han venido preparando en conciencia, he visto algunos comentarios, algunas preguntas me han hecho, cómo realmente lo están viviendo así, con esa importancia que tiene, hasta con un santo nerviosismo, por algo realmente trascendente. Recordemos, no hacemos esta consagración porque somos santos, sino porque queremos serlo. Entonces, no se sientan indignos de hacerla, no. ¿Cómo vamos a sentirnos indignos de entregarnos a nuestra madre, que nos ama y que lo único que quiere hacer es rescatarnos del pecado, ayudarnos a ser santos, llevarnos en definitiva a su hijo? Algunas cosas prácticas a tener en cuenta. Lo mejor sería hacer la consagración dentro de la misa, en la parroquia más cercana que tengan en la iglesia. Por supuesto, tienen que hablar antes con el sacerdote, ver en qué momento lo pueden hacer. Si no, puede ser antes de la misa, después de la misa, sino al menos en la iglesia o en un oratorio o al frente de una imagen de María Santísima. Se les enviará el texto que van a rezar para consagrarse, que lo pueden imprimir, le ponen la fecha, el lugar y lo firman en el momento de hacer la consagración. Pueden también pasarlo a mano. Entonces leer algo escrito de propia mano le da como más significado también. Por último, se viene junio. Para muchos decir junio es decir sagrado corazón de Jesús. Entonces, no con la misma frecuencia que hemos hecho esto que ha sido todos los días, y realmente ha sido una tarea importante de ustedes, escuchar las meditaciones, que lo han hecho con mucha conciencia. Pero lo mismo, le vamos a ofrecer hacer algo este junio. Y es lo que le vamos a ofrecer hacer la entronización del sagrado corazón de Jesús. La entronización del sagrado corazón de Jesús significa que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es puesto como Rey del hogar, como dueño y Señor de la familia. Es algo hermosísimo, que da muchos frutos. Hay familias que han cambiado así, por hacer ese acto, ese gesto de entrega al Señor. Se pone una imagen, una pequeña escultura, o un cuadro del sagrado corazón, y se hace una oración muy hermosa, pero hay que prepararse unos días antes. Ya le vamos a dar más detalles, pero al menos para que estén al tanto, que vamos a hacer eso en el mes de junio. Y ojalá que, si no lo tienen, lo puedan hacer a la entronización. Porque también, de algún modo, es como el paso siguiente, si se quiere. Nos consagramos a María, nos entregamos a María, ¿para qué? Para llegar a Jesucristo. El corazón inmaculado de María nos lleva al sagrado corazón de Jesús. Por eso, es nuestra propuesta para este mes de junio que va a comenzar. Pero volvemos entonces ahora, ponemos los ojos, el corazón, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, todo para poder hacer de la mejor manera la consagración a María Santísima. Ha sido una gran alegría ver todos los frutos que se han alcanzado, no solamente los números, porque los números, sí, dicen, pero lo más importante es lo que pasa en las almas. Y hay testimonios y cosas que nos han ido diciendo realmente muy, muy, muy hermosas. He escuchado más de una vez esto. Se han revuelto muchas cosas adentro nuestro, adentro mío. Como que realmente lo han tomado en serio y han salido a la luz cosas que no estaban tan bien. Bueno, hermosísimo. Porque es el Espíritu Santo que ilumina y hace ver cosas que no se veían y las ilumina justamente para que las acomodemos. Ilumina las heridas para curarlas. Nos ponemos una vez más bajo el manto de María. Lo que queda en estos días, si se han atrasado un poquito, se puede, por supuesto, poner al día. Acá lo importante sobre todo es el deseo y la intención firme de ser todos, todo y todos y todo lo que tenemos de nuestra Madre para ser así mejor de Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida.